Música Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Porque lo que está pasando en este país Es realmente para preocuparse Ayer perdimos un pedacito de Costa Rica Efectivamente Cuando esos matones de la fuerza pública Esos matones que deberían ser una policía civilista Y que ayer se comportaron como gorilas Entrenados militarmente Sin ningún aprecio Por la vida humana, por los derechos de los ciudadanos Esos gorilas que vimos ayer Son la nueva fuerza pública de Costa Rica En un país que supuestamente es un país sin ejército Lo que vimos fueron matones desesperados por golpear a alguien No importaba si eran estudiantes, viejitos El comité de la salud de Grecia, de Naranjo, de Palmares, de Nicoya No les importaba Querían agarrotear a quien sea Y vimos al comandante de la fuerza pública Entre los primeros que se puso el casco para agarrotear a los estudiantes Vimos policías golpeando personas en el suelo Sin ninguna misericordia Sin ningún respeto ¿Qué por los diputados y las diputadas? No, es que no había ningún respeto ahí por nadie Ni jóvenes, ni adultos mayores Una violencia desproporcionada Provocaciones injustificadas La marcha de la caja iba a terminar a la una de la tarde Estaba la gente esperando Que les permitieran entregar un pliego de peticiones Y que les respondiera algo la junta directiva de la caja Ya se había ido la mayor parte de la gente Estaban a punto de levantar la manifestación Cuando cayeron los antimotines Golpeando a la gente Que estaba en una manifestación pacífica Son los mismos Y lo tenían todo muy bien orquestado Ya vieron ustedes el montaje que están lanzando el día de hoy Contra los diputados que participamos Ya están diciendo Yo vi a esta compañera diputada en el piso Pisoteada por 10 antimotines Y lo que saca alguna prensa Promovido por el gobierno Es que se abolló la tapa del carro de la patrulla Vale más la tapa del carro de la patrulla Que la vida, la integridad de la diputada O el montón de personas que fueron golpeadas Sacan a un antimotín que alguien lo golpeó Pero no vemos las tomas de los señores Del muchacho que estaba en el hospital hasta hoy De la gente que lo golpearon Que tuvieron que irles a dar atención médica Los niños que estaban asustados Por la agarroteada, la violencia de la policía Los viejitos Los viejitos y todas las personas que participaron en esa manifestación El mensaje es claro El mensaje es claro Ya vieron ustedes Hoy tratan de decirnos a los diputados que estuvimos ayer Que no tenemos nada que hacer ahí Que no podemos impedir que se cumpla la ley ¿Quién estaba violando la ley ayer? ¿Quién violó la ley ayer? Los milicos La policía La policía llegó a detener ilegalmente a manifestantes pacíficos Que estaban en un mitin frente a la caja Y lo que hicimos después fue exigir que los liberaran Ya han tenido que liberar a todas las personas Porque no tienen nada No tienen pruebas No tienen ningún cargo, ninguna acusación Hoy salió ya El ministro de seguridad Con dos policías Dos policías que estaban casi llorando en la conferencia de prensa Que las pusieron a decir Las pusieron a decir Que nosotros las habíamos golpeado a ellas Tenemos los videos Tenemos las fotos de quien golpeó a quien Pero vean ustedes Vean ustedes el montaje Y efectivamente Esta clase política Que no quiere que nos manifestemos Que no quiere que estemos aquí reunidos Que no quiere que haya prensa independiente Que no quiere que denunciemos la corrupción Cree que la función de los diputados Es quedarse bajo cuatro paredes Representando a los banqueros Representando a las transnacionales Representando a los que se están robando este país No quieren aceptar Que si un diputado sirve para algo Es para estar a la par Del pueblo De quienes luchan En las cargas Por rescatar este país Y no, no servimos para nada Y no, no servimos para nada Si no es para estar a la par De la gente que está luchando Mejor nos vamos todos para la casa Porque es la gente luchando por sus derechos Lo único que va a permitir Que no se roben este país Porque se lo están robando La caja se la están robando Si en este país hubiera un poco de justicia Serían ellos los que tendrían que haberse ido a la carrera Y no las señoras que vinieron a defender la caja Y no los jóvenes de San Ramón Que vinieron a defender la caja Y no las personas que estaban ahí Ejerciendo sus legítimos derechos Ya estamos avisados Estos no son hechos aislados Organicémonos Van a querer seguirnos provocando Esos matones Que no son capaces De tener ese valor Para enfrentarse a los ladrones Que saquean la caja No tienen valor Para enfrentarse A los verdaderos delincuentes Que están destruyendo este país Pero si son muy valientes Para pegarle a estudiantes indefensos Esta política Esta política De mayor represión Se va a seguir agravando Se va a seguir agravando Porque ya se dieron cuenta Que no van a poder Seguir engañando a este pueblo Y que cada vez es mayor El descontento Por la corrupción Por el saqueo Por la doble moral Por el doble discurso Y por el crecimiento De la desigualdad social Porque hoy Costa Rica Tiene más pobres Que nunca antes Y es un país más desigual Como nunca antes Y esas son las políticas De este gobierno Contra las que marchábamos ayer Y contra las que quieren callarnos Y quieren callar A la prensa independiente Por eso Compañeras y compañeras Tenemos que organizarnos Como han dicho ustedes Y tenemos Que seguir Saliendo a las calles Las calles son nuestras Las calles son nuestras No podemos dejar No podemos dejar Que nos quiten Nuestro espacio de lucha Hay que hacerlo con inteligencia No dejarnos provocar Saber cuando tenemos Que contenernos Pero no podemos Quedarnos pasivos Guardados en la casa Mientras se están robando Este país Tenemos que sumar Estas luchas Marchar contra la violencia Policial y la represión Marchar contra la criminalización De la protesta social Marchar contra la ley Mordaza Que es más de lo mismo Porque al final de cuentas Se trata de ponernos Una mordaza A todos y todas Hemos venido aquí Con mucho respeto Para escuchar Lo que ustedes tienen que decir Para ver Como nos organizamos Para ponernos a su disposición Y para trabajar juntos Por la defensa y el rescate De esta patria Muchas gracias Bueno A nombre de la Universidad de Costa Rica La Universidad de Ciencias Sociales Quiere que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador Marcha No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles Y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza Marcha Marcha de la bronca Y de la fe ms